¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Taichin. Aunque este tema ya lo habíamos tratado, creo que es importante hacer hincapié entre las diferencias de cadera y cintura. Esto es cadera. Y esto... Es cintura. En los clásicos de Tai Chi, en las memorias de los maestros, siempre leeréis que el estandarte está en la cintura. Eso quiere decir que el movimiento se genera en la cintura, no en la cadera, cintura. Por lo tanto es interesante que tengáis algunos elementos de Chippengon para trabajar la cintura. Chippengon significa trabajo de base. El trabajo de base va a ser el condicionamiento físico del Tai Chi, también del Kung Fu, pero eso es salirnos del tema. Para hacer un trabajo de base que nos ayude a diferenciar cintura de cadera, os voy a proponer estos dos ejercicios. Ambos tienen una práctica interna y una práctica externa. Aquí estaríamos viendo únicamente la práctica externa. El componente interno está explicado en otro de mis vídeos de este mismo canal, y en cualquier caso os dejo el enlace aquí abajo. El primer ejercicio se divide en tres movimientos que suceden conjuntamente y a la vez. Ahora la cuestión es hacerlo todo a la vez. ¿Por qué? Porque nos va a dar Chan Se Ching. No solamente la energía circula en espiral, sino que también hilamos el capullo de seda. Es decir, que el movimiento es continuo y constante, y que todos los movimientos se inician y terminan a la vez. Para eso usaremos nuestra respiración. Es más, una vez que tengamos nuestra respiración controlada, vemos que podremos usarla para controlar la velocidad del movimiento. Y en este otro ejercicio, el componente interno lo explica muy bien el maestro Antonio Leiva en este otro vídeo de la revista Cinturón Negro, cuyo enlace también nos dejaría aquí abajo. Nos pondríamos fuertes y resistentes, pero con este ejercicio, si no sabemos lo que hacemos, no hacemos nada. En este otro vídeo, el trabajo consiste en soltar la cintura. La posición de jinete o mabú, junto con la pelvis un poquito en anterorotación, nos va a permitir bloquear la cadera. Todo el movimiento debe producirse desde la cintura. Y en cualquier caso, las rodillas nos chivarán si estamos haciendo trabajo con las piernas o no. Como veis, por un lado se trabaja de forma casi aeróbica el soltar la cintura. Por otro lado, vamos a poder trabajar la resistencia en los brazos. Este trabajo tiene una clara aplicación marcial. Está muy bien que yo vaya a desviar con mi intención y mi energía el ataque del rival. Pero si mi brazo está vacío y mi actitud es... Te desvío con mi energía, te desvío con mi energía... Como se puede ver, por ejemplo, en este vídeo... El resultado más probable es también este. Ojo, este ejercicio tiene que hacerse sin tensión. Tengo que ser capaz de resistir a mi compañero o compañera sin tensión y devolver exactamente lo mismo que me pongan. Enlazamos con el principio interno del que hablaba el maestro Antonio Leiva, pero ahora lo hacemos de una forma externa. No porque vaya a ser nuestra forma de trabajo, sino porque queremos habituarnos a ella. Nosotros luego trabajaremos con la mayor relajación posible, pero también necesitamos conocer esta otra cara de la moneda. Y esto ha sido todo. Espero veros en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.